La construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones iniciará en enero próximo, según dio a conocer el Instituto Costarricense de Turismo, luego de que la Contraloría de la República diera el visto bueno a este proyecto. La empresa adjudicada para la construcción de este centro, que ayudará al país a competir en la rentable industria de turismo de reuniones, tendrá un año para construir el inmueble perteneciente al Estado. El Centro Nacional de Congresos y Convenciones forma parte de la marca Esencial Costa Rica y pretende convertirse en un factor dinamizador del turismo al propiciar empleo, promover desarrollo hotelero y la generación de encadenamiento productivo.